Música Te he perdido en el rincón natal, tras un sueño de distancia, sin pensar que haya quedado en los seres que te amaba ni yo, con mi constancia. Pago mío de vivir sin vos, y morir en el camino, y me marché de casa atrás, la maldición sobre los dos, y este es el pago que me das. Ahora me conoces, me borro tu ingratitud, aunque dejes mi alma trunca, ya no podrás olvidar nunca, la de nuestra juventud. Algún día llorarás, todo el daño que me haces, te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. No se juega con un corazón, como vos lo haces conmigo, no pongas en tu estorado, buscarte con mi engaño, y acharte mi castigo. Yo no sé cómo puedes fingir, este asombro en mi presencia. Yo que soñaba esta ocasión, te vi pasarte hoy reír, y se hizo trizas mi lucido. Ahora me conoces, me borro tu ingratitud, aunque dejes mi alma trunca, ya no podrás olvidar nunca, la de nuestra juventud. Algún día llorarás, todo el daño que me haces, te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. ¡Gracias!